Santi Jiménez se luce con gol en la Eredivicia. El mexicano sigue haciendo goles con el Feyenoord y en esta ocasión volvió a anotar contra el Esparta en la jornada 27 de la Eredivicia. Con este gol subiría su cuenta personal a 9 goles en la liga y el número 16 en todas las competencias. El gol lo hizo después de un pase filtrado de su compañero y tras acelerar se colocaría entre los defensas para tirar y meter el balón dentro de las redes. Santi Jiménez podría llegar a la Premier League. El delantero ha elevado su valor a 9 millones de euros y equipos como el Benfica, el Porto y el Sevilla han mostrado interés en ficharlo. Ahora se le suma un equipo de la Premier League y se trata del Brighton. Se ha filtrado que el equipo busca un 9 en su plantilla y el delantero mexicano sería uno de sus favoritos para contar con él en el próximo mercado de fichajes. El castigo al árbitro que golpeó a jugador será ejemplar. El árbitro Fernando Hernández golpeó a un jugador de la fiera en el partido entre el América y León. En el reglamento de la Liga MX se menciona un castigo el cual establece el tiempo de suspensión y la cantidad de la multa económica al árbitro en cuestión. El artículo 30 señala que en caso de incurrir a una conducta violenta a los jugadores, el árbitro se llevaría una suspensión de 1 a 15 partidos y una multa económica de 9 mil a 51 mil pesos mexicanos. Esta fue la razón por la que se desató la pelea entre el Tan Ortiz y Nicolás Larcamón. Fernando Ortiz reveló la razón de la pelea entre Nicolás Larcamón y él, donde ambos entrenadores fueron expulsados del encuentro. El director técnico del América reveló que se fue sobre el Arcamón debido a que recibió insultos contra su madre. Alexis Vega ha revelado que es del Cruz Azul. Alexis Vega es hoy por hoy uno de los referentes del rebaño y de su afición. Sin embargo ha declarado que el equipo favorito de su familia y de él, hasta antes de llegar a Chivas, siempre fue el Cruz Azul, ya que desde niño ha apoyado el conjunto celeste hasta ser parte de su porra.